Unas vacaciones en el extranjero El tío Sam hace lo mejor que puede Y ahora estás en el ejército Estás en el ejército Ahora Ahora recuerdas lo que dijo el reclutador No hay nada que hacer, en todo el día Solo te quedas en la cama Tú ahora estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora Serás el héroe del barrio Lo que nadie sabe es que lo que has dejado para siempre Ahora estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora Cada sonriente es como la tuya Esperando para aterrizar Pero una vez que llegas ahí A nadie le importa Ahora Estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora Granadas de mano Volando sobre tu cabeza Misiles volando sobre tu cabeza Si quieres sobrevivir Levántate de mano Levántate de la cama Ahora estás en el ejército Ahora estás en el ejército Tú estás en el ejército Tú estás en el ejército Tienes órdenes de disparar sin demora Tu dedo en el gatillo Pero a ti no te parece bien Ahora estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora 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 estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora Ahora Cae la noche Cae la noche y simplemente no puedes entender Si esto es visión o realidad Ahora estás en el ejército Tú estás en el ejército En el ejército Ahora Ahora Estás en el ejército Tú estás en el ejército Ahora Tú estás en el ejército En el ejército Tú estás en el ejército